Este gesto abre las puertas del paraíso para los fanáticos de los videojuegos. La feria E3 que se celebra en Los Ángeles es la más importante de un lucrativo sector que en 2013 ingresó unos 90.000 millones de dólares. Estos privilegiados prueban antes que nadie juegos que no llegarán al mercado antes de finales de año y complementos como las gafas de realidad virtual de Sony las Project Morpheus o este chaleco que convierte la acción de la pantalla en palpitaciones en el pecho. Nintendo promociona a Miibo que permite incorporar a sus juegos los icónicos personajes de la casa a capricho del jugador. Disney dispone de un concepto similar con el que incluso se puede construir un juego propio en el que enfrentar por ejemplo a Spiderman con el pato Donald. Y también claró los clásicos, el último Call of Duty y el FIFA 15 que incorpora la inteligencia emocional de los jugadores. Roberto Canovas es de EA. Los jugadores van a responder a la situación que se está dando en el juego. Si van ganando la competencia, si van perdiendo la competencia, si fallan un gol, si el tiempo se está acabando, los jugadores reaccionarán específicamente a cada una de las circunstancias que están sucediendo de manera muy emocional. Durante tres días Los Ángeles es la capital mundial del videojuego. Una cita que avanza cómo cambiará la vida en los próximos meses de mil millones de jugadores.